Hola, buen día. Mi nombre es Juan David Sánchez. Hoy, 26 de diciembre a las 4 y 28 de la tarde, terminé mi décima y última sesión con el psicólogo Javier Contreras. No me queda nada más que estar muy agradecido y satisfecho con este proceso y agradecerle principalmente a Javier por ser una persona y un profesional tan ameno que siempre tuvo la disponibilidad de enseñarme y acompañarme en este proceso. Me llevo experiencias, me llevo aprendizajes y no me queda nada más que agradecerle a él por ser tan buen profesional. Gracias.